Y además de tener a los representantes y a los representantes de todo Latinoamérica, tenemos a los telespectadores, que son muy importantes, cada vez más importantes y que también participan de la red social. Entonces vamos a darle paso ahora a la categoría del voto del público. Exactamente, porque aquí no estamos hablando solo de quienes producen los contenidos audiovisuales, sino a quienes va dirigido. El ganador elegido por el público, por miles de personas que votaron, es Diálogos en Confianza, Canal 11, México. Pues realmente me siento mucho muy emocionada por varias razones. En primer lugar por el voto del público y en segundo lugar también porque este es uno de los programas raíces y que florece cada año, cada semana, cada día en Canal 11. Es un programa que tiene en pantalla casi 19 años. Es realmente muy emocionante. Muchas, muchas gracias a nombre de los cinco conductores que conducen de lunes a viernes este programa en vivo y que abordan una serie de temáticas diferentes. Muchas gracias. 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 Gracias.